¡Venganse para acá! ¡Venganse! ¡Vengan todos viviendo! ¡Salud! ¡Por cierto, salud a los que están viviendo! ¡Mira! ¡Vamos a hacer esta pequeña... ¡Vamos a hacer un público! ¡Vamos a hacer un público al 532! ¡Sí! ¡132! ¡Ajá! Los que están allá, tienen que acercarse porque si se quedan por allá, no van a participar. Por aquí me está diciendo el cuerpo de dirección. ¿Cuál es el nombre suyo? ¡Toni Peña! ¡Toni Peña! ¡Me dice por acá! Yo no me haya escuchado. El que esté lejos, que no escuchan a una y a las dos. Bueno, no dos. Así es como decimos... ¡Venga! ¡A ver! ¡A ver! ¿Cuál es su nombre? ¡Maria Teresa! ¡Maria Teresa Chacín! ¡Vengan a 4 de campo! ¡Vengan a decir un número desde el 1 al 132! ¡Vengan a descubrir ahí! La chica está aquí muy atenta para decirle un número y el nombre del ganador que estamos dando. ¡Digan con un número de los 1-132! ¿Cuál? ¡31! El 31 de diciembre del 31. Le corresponde a... Edgar... Morillo. Edgar Morillo a la hora. Edgar Morillo a las dos. Edgar Morillo está en el baño. Está haciendo el go. ¿Le damos chance o qué? Esa es una necesidad de golpe. Esa es una necesidad de golpe. ¡Gracias! 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 Es casada. Sí. Pero bueno, la felicito. Va a decir un número del número 132, que ya no se ve el 31. Mamá, este... Ella no sabe lo número número. 48. 48, bueno. Se trato que sale ese. 48 de cobertura. Evelin García. ¿Dónde está? ¡Ah! Estoy viendo que encima la nota de la nota de la P. Cosa con Evelin García. Que se lleva a su ruta. No se lo doy. ¿Dónde está? Sí, los mozos de la noche, niñas. Son los monos. ¿Cuál es el nombre? De Orden. ¿El nombre? De Terrería. De Terrería. ¿Cuál es el número de C. ¿Cuál es el número de C. 58? 58. Y le corresponde a... William Martínez, gracias mi amor. ¿No está William Martínez? Voy a la quita para la filita de esa sala. Para las motos, la posteridad aquí. No, para los músicos, no. Se ha mantenido el premio ya con la gente. ¿Otra modelo? ¿Las modelos dónde están? Vengan, vengan. Aquí está, vio. Acá vienen, ya. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Ahí llegamos muchos años. Ahí hay que ver más simpáticos. El 15. El 15. Lo primero. Le corresponde a... ¡La colectiva de Amorillo! ¡Está bueno! ¡Un aplauso para la Banda! Le entregamos su premio. ¿Se le da unas manos, Amorillo? Listo, está aquí en su mano. El número 15 le corresponde a... Ahí está la conozco de... ¡Mortimar Lopinto! ¡Mortimar Lopinto! ¡Mortimar Lopinto de Borro! ¿Dónde está? ¡A la una! ¡Díganse! ¡A las dos! El aplauso para Lopimán. Se acaba de hacer la creadora de uno de los grandes cuentas que tenemos para usted aquí. Allá. Aquí está con los 10 cosas. La verdad. ¡Las siguientes modelos! Los siguientes modelos, por favor. ¡Las rogeros! ¡Las rogeros! ¡Las rogeros! ¡Las rogeros! No se lo vayan, que se lo vayan. ¡Que se lo vayan! ¡Uno, chicas! Primero vayan. ¡Vención, vosotros vayan! ¡Las rogeros! ¡Las rogeros! ¡Las rogeros! ¡Díganme a un número de número 132! ¡El 50! ¡El 50! ¡Rápidamente! ¡El 50 le corresponde a... ¡A... ¡Ostaréis! ¡Cantos! ¡A las rogeros! Qué suerte, hermano. Felicitaciones. Este se agarró el viaje para Margarita, ida y vuelta. Seguimos entonces con el grupo. ¿Qué me dice? ¿Cuál número es? 130. 130. 130, perdón. ¿Le corresponde, no? José. Cameo. Triana, ya lo escuchó. José Triana. Mira con la alegría que dice José Triana, la una. José Triana, las dos. No, 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 no. Te quedo, chico, en la casa.